Música Muy buenas gente, aquí Mr. Danieco con otro vídeo más para el canal Hoy os traigo mi primera carrera en iRacing, mi debut Y como veis me fijo y ahí veis abajo a la derecha que pone Manuel Navarro Vega Sin darme cuenta, Manoline y yo estábamos en la misma carrera O sea, eso fue, vamos, no lo vi en los entrenos Así que vamos, es que no sabía que él iba a correr aquí Y cuando veo aquí a Manuel Navarro Vega, digo anda Y encima justo delante es el coche blanco que tenéis ahí Delante mía Y pues salía, no sé si salía yo sobre la sexta posición o algo así Aquí veis ya el semáforo en rojo Ya mismo se pone en verde Ahí lo tenéis Bueno, como veis, estos son los comentarios en off, ¿vale? No es en el momento en el que yo estaba compitiendo Como os digo, esta es la primera carrera online Ahí veis a Manoline que le van a hacer un sándwich Y va a salir Indenne Uno se fue a la hierba Y el otro pues de milagro no se fue que estaba justo detrás mía, ¿no? Ahora Como os digo, pues, iRacing, primera carrera Salía en la parte media-alta de la parrilla, ¿no? Un circuito que no me conocía para nada Era la primera vez que corría ahí Y por lo tanto, pues, hice la práctica Hice también la clasificación para aprendérmelo bien, ¿no? La carrera era a 15 vueltas, ¿vale? Sobre una media hora más o menos O quizá menos, no recuerdo ahora bien Y la verdad que el corazón me iba a mil en algunos momentos Ahí hay un pequeño contacto que lo pone arriba Car contact Y el coche de atrás creo que es el que me da un leve contacto mínimo Y bueno, como os digo Aquí estábamos compitiendo Iba... No sé si iba quinto aquí, me parece Aunque abajo pone posición sexta Pero solo se va actualizando cuando pasas por la línea de meta ¿Ves? Ahí está Voy quinto Detrás... Perdón, delante iba el coche este verde El Axel Wilhas Y por delante el coche blanco de Manoray Aquí veis que este me adelantó Este Mazda, verde y naranja Y bueno, pues como veis Hay un spotter de audio En el que te va diciendo Que lado está ocupado Por donde te van a adelantar Y te dicen pues que mantengas tu trazada Porque el otro coche pues está por la izquierda O viene por la derecha O lo que sea Cosa que viene muy bien Para no tener choques Que es de lo que se trata Y como veis pues ha sido todo Bastante limpio En los adelantamientos Esta carrera Sin ir más lejos En Assetto Corsa O en Quiet Cars En la primera curva Hubiese habido de hostias Pero vamos Ni os lo imagináis Lo único que ha habido Ha sido ese pequeño sándwich Que le han hecho a Manoray Y bueno Uno se fue a la hierba Y poco más De altercado De hecho Tendría penalización En su rating Por salirse de pista Y por contacto Pues supongo que también Le penalizarían En este juego Te penalizan todo Si te sales un poquito Del circuito Te penalizan Si tienes algún choque Te penalizan Si alguna salida En falso También Y bueno Pues eso hace Que los pilotos Pues sean bastante limpios Porque todo el mundo Quiere subir Su rating Digamos su media De conducción Para competir Con gente Pues cada vez más buena Y subir de categorías Y coger otro tipo de coches La verdad que Fue la primera carrera Y a mi me encantó O sea Salí súper contento No ya por el resultado en sí Que ya lo veréis Como quedó Sino por Porque así se disfruta Se disfruta muchísimo De la conducción Más que de la conducción Se disfruta de la competición Es eso Es que es disfrutar De competir en una carrera Toda gente Toda la gente va De manera limpia Te quieren adelantar Te quieren adelantar De forma limpia Hay que buscar En este juego Fijaos aquí Este se sale Y así avanzo Una posición más Como os digo Si vas muy forzado Si vas forzando mucho La máquina Se te puede ir el coche Fácilmente Hay que saber Controlarlo Y Y nada Lo que os decía Se disfruta muchísimo De competir Porque todo el mundo Hace de manera limpia Sigo quinto Iba sexto Y como el coche ese Se salió Adelanté una posición Iba bien Iba cómodo La verdad Ahí veis Que tengo Al de detrás No muy lejos Pero como os digo En este juego Bueno Aquí Fijaos Que ahí se ha ido Se fue ahí Se estampó Vaya Así que El que tuviésemos Detrás ahora Pues lo teníamos Bastante más lejos Por lo tanto Iba más cómodo Me sentía A cada vuelta Me sentía mejor Ya me iba conociendo Casi a la perfección El circuito Simplemente era Ser más rápido Tampoco quería arriesgar Mucho en esta primera carrera Porque aquí No 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 prima El quedar primero No es lo que más premia Lo que más premia Es ser limpio Lo que premia Es que no te salgas Lo que premia Es que no te choques Por lo tanto Yo iba A un ritmo Al ritmo que yo podía ir Porque a lo mejor Si esfuerzo más Pues pierdo el control Del coche Por lo tanto Yo iba Al ritmo que podía Aguantar Que creo que Era un ritmo No el más rápido Eso está claro Aunque nunca soy De los más rápidos Pero sí que Creo que iba Bastante constante En mis tiempos Y bueno Aquí En este Carnet rookie Por así decirlo Porque aquí Todos empezamos Como rookies Pues aquí A lo mejor Si intentan Adelantar No más a lo loco ¿No? Sino que No saben Prepararse el adelantamiento ¿No? Sino que Que en cuanto Ven a alguien delante Pues piensan Que hay que Sobrepasarlo ya ¿No? Que no puedes estar Ni medio segundo Detrás de alguien Conforme vas avanzando En carnes ¿No? Y conforme vas viendo Vídeos Y vas compitiendo Ves Que la gente Se va preparando Los adelantamientos Que si ahora En esta curva No se puede Pues ya Lo intentaré Si salgo más rápido O lo intentaré En la recta O cuando sea ¿No? Pero la verdad Que así es Como se disfruta Así es Como se disfruta Compitiendo ¿Vale? La verdad Que es una gozada A mi me dejó Encantado Esta primera carrera Sigo pensando Que es Algo carete A no ser Que pilles Ofertas ¿No? Pero tener que pagar Por jugar X tiempo Es decir Comprarte Pues un año De eRacing O seis meses O tres meses Pagar por coches Pagar por circuitos Es algo caro ¿No? Si tú quieres tener Dos circuitos Ahí veis que quedaban Diez vueltas Ya llevamos Cinco Si quieres tener Por ejemplo Monza Y Nürburgring Pues son Quince dólares Cada uno Me parece O sea que ya son Ahí casi Treinta euros Es carete ¿No? Pero bueno La verdad que Si alguien Se lo puede permitir O sea Esta es la mejor opción Dejaos de Projet cars Y de Assetto Corsa A la hora De competir online ¿Vale? Siempre estamos hablando De eso De competir online Ahí se veían Pasar los coches De delante Manoline A todo esto Pues Creo que Que iría Tercero Me parece Todavía No lo sé Pero bueno Iba Iba Bastante bien Yo seguía Mi ritmo En esa Quinta posición Ahí veíamos Se ve al fondo Detrás mía Ya el El coche Como os digo Yo no era El más rápido Y creo que nunca Lo seré De al más rápido Pero bueno Iba siendo Constante No quita eso Que sea constante A que A que nadie Me pille ¿No? Por supuesto Que me pueden Pillar Siendo más rápido Pero bueno Si alguien Comete un fallo Y yo nunca Lo cometo Pues ahí Tengo yo Ventaja Aquí se me acerca Ahí veis Un poquito De humo Alguien Se ha tenido Que salir Creo que Ya sé ¿Vale? Cambiar Lo de Abajo A la derecha Porque no me gusta Eso del Lap Timing Yo quiero He visto vídeos Por ahí De gente Que tiene ahí Abajo a la derecha Cómo va la carrera ¿No? Quién tienes delante Quién va primero Quién tienes detrás Quién va justo detrás De ese En la posición En la que está De otra manera No como este Y creo que ya Que ya sé Cómo se cambia Si no recuerdo mal Si no he visto mal Salen unas flechitas Hay unas flechitas Ahí se ven De forma gris Al lado del Lap Timing Y pulsando ahí Pues vas cambiando No lo sabía Hasta que vi un vídeo De Manolay Fijaos que aquí Me pilla este Y como siempre El spotter Pues avisándote Cuando me dijo Still there Significa Mantente ahí Sigue ahí En esa trazada No cambies No alargues la trazada No te vayas hacia la izquierda Porque está el otro Y os vais a dar Y os van a penalizar Pues creo que a los dos Aquí la verdad Que en esa frenada Me pillan Se suelen acercar bastante Pero la verdad Es que no sé Yo cómo frenar Cómo apurar más La frenada Porque es que Si apuro más Creo que me salgo Entonces pues ahí La gente tenía ventaja Sobre mí No sé cómo lo harían Si sería con reglajes O qué Ahí vemos un poquito De humo Señal de que Alguien se había salido Este coche Que la verdad Que para empezar El juego Está muy bien El Mazda Este Y el circuito Me encantó El circuito Está súper chulo Ahora mismo No recuerdo el nombre Pero seguramente Que Que aparezca O en la miniatura Lo pondré O en O en el título ¿No? Me gusta Me gusta Como suena el motor Ahí me han dicho Que tengo un coche lento A la izquierda Ese de ahí Ese ha salido Ese creo que no Es Manoline Ah sí, 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 sí Si es Manoline O no Porque ahí me pone Manuel Navarro Vega Que está a 13 segundos Pero claro Como esto no va en quinto real No, no es Fijaos que es Send Elif O algo así El que tengo delante Fijaos Me ha dicho Keep to the left Mantente a la izquierda Aquí se la devuelvo Fenomenalmente Él me adelantó Pero yo salí mucho más rápido Salí mucho mejor Y volví a recuperar mi posición Como veis Son luchas Muy limpias Aquí me pega Aquí me da No sé la verdad De quién es la culpa No sabré decir Yo creo que es un simple Lance de la carrera Pero Ahí pierdo posición Como digo Quiero cambiar lo del Uptaming Porque así te va saliendo Quien tienes delante Y los doblados Que aparecen de otro color Por tanto Sabes si el de delante Es un doblado O no Aparte de que a ellos Le saldría la bandera Pero siempre está bien Saber Que te enfrentas A un doblado O A uno Que está justo Por encima tuyo Y que está compitiendo Aquí me salgo un poquito Como veis Ahí me han metido Un off track Vale Un por uno Y ahí pone Total Uno De diecisiete Supongo que si Cometes Diecisiete fallos No sé si es que Te echarán De carrera O no O no lo sé Ahí veis que Creo que me ha dicho Que el líder Estaba en el pit Estaba en boxes Ahí veis que Ya se actualiza Y estoy en Quinta posición Siempre manejándome Pues en esas posiciones ¿No? En sexto Quinto O incluso cuarto He llegado a estar Pero bueno La gran mayoría De adelantamientos Han sido De forma limpia Que eso se agradece Muchísimo Fijaos Con que poco Con que poquito Se hace Que un juego Online Sea Una auténtica joya O sea O sea Añadiendo Un rating A cada jugador Y Añadiendo también El spotter Que yo Pienso que También es bastante importante Añadiendo Esas dos cositas Nada más Fijaos Fijaos Como se puede hacer Que un online Sea Una auténtica joya Y sea Una delicia Competir Si eso Lo añadiera Assetto Corsa Lo añadiera Project Cash Imaginaos Lo que podría ser O sea Imaginaos Que hubiese Que ambos juegos ¿No? Assetto y Project Tuviesen servidores Creados Por La gente De Que Que ha llevado a cabo El juego Servidores creados Por ellos Oficiales Y que Solo pudieses entrar Pues dependiendo De tu rating ¿No? O sea Que Fijaos Con que poquito Con penalizar Pues choques Penalizar Salidas De pista Y llevando Un rating Un rate Cada uno Pues fijaos Con que poco Se consigue Una auténtica Maravilla Y es que Yo creo que No cuesta tanto Añadir eso A un juego Es que Si no lo añaden Si no lo ponen Es porque No les da La auténtica Gana No les da La puta Gana De ponerlo No se si Al final Assetto y Project Acaban poniendo Algo similar O que Pero es que Urge poner Algo así Porque Los 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 Juegos online De esos Juegos Son Basura Son Muy malos O sea Para tú Entrar En un Server Y competir De forma Limpia Hay uno Entre un Millón Pienso Yo O juegas Con amigos Que más o menos Se respeten Es una Auténtica Broza Ahí adelanto A ese Dice Y ahora me dice Limpio Por la izquierda Ya me puedo meter Yo por la izquierda Voy cuarto A todo esto Aparte de daros La chapa Pues ahí veis En el Obtaining O timing Que pone Posición Cuatro Faltan Once Vuel No Voy por la vuelta Doce Eran quince Por tanto Faltan tres Y estaba pues A seis segundos De De quedarme Tercero Ahí lo veis Ese Guy Ellingworth Que lo tenía A seis segundos Y el Que tenía detrás Roger Boyagi O Boyagi Lo tenía A treinta y nueve segundos Por tanto Ese que veis atrás En el retrovisor Yo pienso que Que se Es un doblado O algo No Ha tenido que entrar En boxes Y le he doblado O algo así Porque si no No me lo pondría En En esos Cuarenta segundos Que saco al que va Justo detrás mía Es decir Al que va quinto Por eso digo A ver si para la próxima Cambio esto De El Y me pondría Quien es el que tengo detrás Me lo pondría en otro color Si eso es un doblado No sé si salen En azul Me parece Y si a ti te doblan Te salen en rojo O algo así Me parece que va la cosa Bueno A todo esto Pues yo iba En la vuelta 12 Y la verdad Que cada vez Me estaba poniendo Más nervioso Pero nervioso Nervioso De De ir a pulsaciones Rápidas De sentir el corazón Que me latía Bastante fuerte Y ahora Fijaos a A como A como Llegaba la cosa Ahí veis Que me lo acaba de decir Que iba tercero No sé por qué No sé que habría pasado Pero Me coloco En tercera posición Alguien Porque El Guy Ellingworth Ese no ha sido Ahí lo veis Que sigue a 8 segundos Cada vez lo tengo más lejos Algo ha pasado Que Algún choque O que alguien Ha tenido que entrar a box Por algo Que me he puesto tercero O sea Sin comerlo Ni beberlo Yo iba Manteniendo mis tiempos Regulares Y Y siendo constante Pues he llegado A ponerme tercero Así que Vuelta 13 Quedan dos vueltas Y tengo que luchar Por Conseguir ese podio Que siendo la primera carrera Pues yo estaba flipándolo Aquí es cuando de verdad Me puse muy 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 nervioso Cuando me dijo Que iba tercero Aquí me dice Que quedan dos vueltas El circuito ya me lo sabía Si cometía un fallo Era por Por yo querer Apurar En frenada Vuelta 14 ya O sea No podéis Imaginar Lo que sentía yo Tenía las manos sudando Me notaba el corazón Súper fuerte Es que me lo notaba Bum 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 Estaba muy nervioso Ahí veis que tengo Detrás A un coche Y abajo Pone que lo tengo A A un segundo y medio Casi Por tanto Era una amenaza De quitarme La tercera posición No sería Un doblado Cuando Cuando me lo marca ahí ¿No? Porque si no Pues me marcaría Como la otra vez Que lo tenía Fijaos Fijaos Lo que ha pasado ahí Que ha perdido Era el control Del coche Y casi Me lleva Por delante O sea Yo ahí Iba a echar el corazón Por la boca De lo nervioso No estaba mirando En aquel momento Por el retrovisor Por lo tanto Lo vi pasar Por la izquierda Y me pegué Un susto flipante Yo pensaba Que era Un loco Y que Simplemente Quiso echarme De pista Acaso hecho Luego Viendo ya Un video Viendo esto Pues te das cuenta De que Perdió el control Pero Por culpa De esa pérdida De control Pues casi Casi Me hace Perder Esa Tercera Posición Aquí voy a adelantar A este Que salía De Box Y entramos Ya En la última Vuelta Ahí veis La bandera Blanca Indicando Que es la última Vuelta Y Tengo Al que Se había salido Creo que era Saint Elif Este Lo tengo A 12 segundos Que no sabía Si era El que va justo Detrás En el retrovisor No Hay otro Que va Más atrás No sabía Si era Ese Porque El que va justo Aquí Que vemos En el retrovisor Era el que salió De boxes Que yo adelanté Por lo tanto Ese era Pues un doblado Pero el otro Creo que podía ser Ese Shane Elif Por lo tanto Me estaba Beneficiando Ese doblado Al que El tal Shane Este No conseguía Adelantar Pero a su vez También tenía miedo De que Este Pues O no Supiese Que yo Iba Que lo tenía Yo doblado Y Me quisiera Joder Así que Aquí Le intenté Tapar hueco No le dejé El interior Ahí ves que Se lo tapo Y él suelta Un poquito El acelerador Aquí le saco Ventaja suficiente Y bueno Pues aquí Acaba la carrera Y consigo Ese Triunfo Para mí Esa tercera posición Que para mí Es un auténtico triunfo Yo estaba Flipándolo Aquí en mi casa Como veis Bandera cuadros Carrera Finalizada Aún así Aún sabiendo Que la carrera Estaba finalizada Por si acaso Yo decidí Dar Otra Otra vuelta No sé Cómo va esto Si De repente Puedes parar Aquí en mitad O si debes Entrar El coche En box A la fuerza No sé Muy bien Cómo va No sé Si es así De real O qué O simplemente Puedes parar Y le das a escape Y sales De la carrera Así que yo Pues por eso Para no chafarla Digo Bueno Yo voy a dar Otra vuelta Y nada Y lo dejo Luego en alguna Escapatoria O lo que sea Ahí ya veis Que la gente Se estaba desconectando Por lo tanto Yo pienso Que sí Que te puedes desconectar Tal cual Y ya está Así que nada Gente Así es como Como conseguí Mi primer podio En mi primera carrera Yo estaba flipándolo Por supuesto Que esto no será La tónica de Erasing No esperéis Que siempre esté En la parte alta Así que nada Simplemente Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo Sé que os he dado Mucho la chapa Pero bueno Si queréis Pues me quitáis El volumen O lo que sea Así que nada Como siempre Ya sabéis Like si te gustó Suscríbete Si aún no lo estás Y nos vemos En la próxima Sed buenos Sed felices Adiós El volumen ¡Suscríbete!